Luz, cuéntanos un poquito, acabas de abrir, ¿ilusión? Mucha, mucha ilusión, muchas ganas, muy cansada también, pero con muchas ganas de tirar todo esto para adelante después de tantos meses, de tanto trabajo y de aprender mucho. Qué bien, han venido ya algunos clientes, ¿no? Han venido ya algunos clientes, sí, sí, que no tenían perder y nada, han venido, han probado, les ha gustado todo mucho y nada, que sigan veniendo todos los que pueden tomar. Sí, seguro, ahora enseguida, en cuanto se enteren, empezarán porque bueno, con este producto, vamos, maravilloso. Bueno, pues nada, muchas gracias, encantada de la mentoría y la ayuda que me habéis aportado, que sin vosotros no se puede tirar adelante esto, pero nada, muy contenta y con mucha ilusión y para adelante, ¿no? Bueno, para adelante, vamos a por ello, ¿verdad? Que vamos a ir a por ello. Bueno, pues nada, el Paz y la Teca. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!